¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa la saluda. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo le va? Saluda a toda la audiencia. Realmente acá en un día muy importante de conmemoración de la lucha de las mujeres, ¿no? Por una sociedad más justa, más igualitaria, libre de violencias. Así que, bueno, trabajando mucho en este sentido y pensando la necesidad y la importancia de desafirmar políticas públicas que respondan a la realidad y a las necesidades de las mujeres en este momento. Sin duda, ¿no? Interesante lo que usted dice. Esto de... Disculpa. Hola. Perdona que se escucha muy bajito. A ver, ¿cómo nos escucha ahí? Y ahí nos escucha un poco mejor. A ver, ahí nos escucha. A ver, ¿usted nos escucha bien? Ahí te escucho mejor. Bien, 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 bien. Interesante lo que señalaba cuando comenzábamos, que es un día que durante muchos años uno tenía la sensación de que había que felicitar. Pero es interesante cómo han ido cambiando las cosas y es un día, va quedando más en claro, que es un día para conmemorar una lucha. Exactamente, David. La importancia de repensar y también cómo hemos ido avanzando en relación al acceso a los derechos, ¿no? Y esto tiene que ver también que es una temática que está puesta en agenda y hoy podemos visibilizar y reconocer las enormes desigualdades a las cuales se enfrentan las mujeres, ¿no? O sea, en algún punto celebramos los derechos conquistados, los lugares que vamos alcanzando, que vamos ocupando, pero todavía sabemos que hoy las mujeres no somos libres de andar por la calle, sabemos que aún en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, somos sometidas a situaciones de extrema violencia, por lo cual esto exige que sigamos trabajando en esta línea. Nosotras, lo que ha finalizado el año 2021, hemos triplicado el número de consultas, ¿sí? En este observatorio. Hemos llegado a más de 15.700 intervenciones por parte del equipo técnico. Lo que da cuenta de un incremento de estas consultas, de una visibilización mayor de las problemáticas, pero también de que las mujeres hoy se empiezan a animar a pedir ayuda, ¿no? Se empiezan a animar a consultar y a plantear lo que les pasa. ¿Y cuál es el escenario de... No sé si solo el número de casos de violencia de género, pero cuál es el escenario en el que se encuentra Tucumán desde que comenzaron a aplicarse este tipo de políticas? Bien. Nosotras hoy entendemos que, por supuesto, hay muchísimo por seguir trabajando, por seguir profundizando, pero hoy tenemos bastantes avances en relación a políticas públicas con perspectiva de género. Por ejemplo, una de esas grandes políticas que ha sido a nivel nacional y en Tucumán se vienen implementando, tanto por nuestra provincia y en todos los municipios, tiene que ver con el programa Acompañar, por ejemplo, que es un programa de asistencia económica que permite no solo el paso de esta independencia, de que las mujeres accedan a un recurso económico, sino también posibilita el trabajo sobre la autonomía, la posibilidad de tomar ciertas decisiones. Y para eso es que hemos venido trabajando también en lo que es el fortalecimiento de la red provincial contra las violencias por razones de género. Y nosotras vemos cambios alentadores. O sea, hace 10 años atrás, una medida de protección o exclusión tardaba muchísimo. Hoy sí notamos que hay una mayor celeridad en relación a las respuestas de medidas judiciales, pero por supuesto no desconocemos que todavía hay mucho por hacer. Hay un gran problema que hoy existe que tiene que ver con el incumplimiento de las medidas judiciales, por lo cual obliga a todas las instituciones a revitar y a trabajar cómo mejoramos las respuestas ante estas situaciones. Nosotras acá hemos observado que podemos ver cuando uno analiza esta crítica que inicia con la decisión de terminar con esta situación de violencia y las respuestas que va encontrando esa mujer en ese proceso de las fallas, las dificultades, tanto institucionales como los obstáculos internos propios de una cultura machista, de una sociedad que todavía tiene naturalizado y minimiza el discurso de la violencia, el discurso de una mujer que transita situaciones de violencia. Entonces creemos que es fundamental seguir trabajando en estas líneas. Nosotras tenemos varios proyectos para este año con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, porque entendemos que la complejidad de esta problemática que tiene una base de desigualdad estructural tiene que poder ser abordada por la sociedad en su conjunto. Y también en ese sentido el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil es extraordinario, necesario y fundamental. Por ejemplo, nosotras en estos dos años de pandemia, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, hemos logrado establecer cinco dispositivos de protección para que la audiencia conozca refugios o lugares de resguardo para una mujer que está en una situación de peligrosidad. Y por ahí hay información que no se conoce, pero ninguna mujer que se sienta en peligro o un riesgo de vida debe permanecer en ese lugar. Nosotras en general, el mayor porcentaje, se puede decir de esas intervenciones que estés compartido, el 80% siguen siendo violencias en el ámbito doméstico, tanto por parejas como por exparejas. Entonces, por ahí es importante que todas como sociedad nos involucremos, si escuchamos a una vecina que está en una situación de peligrosidad, si tenemos una amiga que le está pasando mal y no sabemos cómo ayudarla, acercarnos a los servicios especializados para recibir orientación. Por ejemplo, en este momento, alguien nos está escuchando, alguien la está escuchando y conoce un caso, por ejemplo, o un posible caso de violencia, y esa víctima, por distintas circunstancias, no puede hacerlo público. ¿A dónde debería comunicarse alguien para hacer esa denuncia? Por ejemplo, para llegar a ustedes, al Observatorio de la Mujera. ¿Cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Nosotras estamos de manera presencial de lunes a viernes en el Hospital Centro de Salud, en la avenida de Saneda, 750, y nos pueden llamar por teléfono al 452-2443. En este sentido, aclarar que nosotras hay una atención espontánea. O sea, que si una persona está en peligro, quiere pedir ayuda, no es que tiene que sacar un turno de aquí a un mes, sino que se le va a atender y se le va a dar una respuesta en ese momento. Y después de ese horario, David, es importante compartir con ustedes que nosotras tenemos un dispositivo de atención en crisis, que después les voy a compartir el número, para que ustedes si pueden lo repitan, que es el 3816-004978, que justamente funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por ahí, estas urgencias, estas emergencias ocurren los fines de semana y necesitamos un lugar en donde realmente me escuchen, me den una orientación adecuada, me informen cuáles son los derechos a los que puedo acceder y qué medidas puedo solicitar. O sea que esas son las líneas directas que tienen para trabajar, ser atendidas por nosotras. Pero sin lugar a dudas, en todos los municipios existen hoy áreas de género, áreas mujer, género y diversidad, que también es importante que la comunidad sepa y empiece a hacer uso de estos servicios públicos, ¿no? Bien, Verónica. Muchísimas gracias por este contacto con LB12 y, bueno, a conmemorar este día por tantos años de lucha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este espacio y a disposición, por supuesto, aquí estamos, ¿no? Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Verónica Ale, titular del Observatorio de la Mujer.